Puesto por aquí en un nuevo vídeo, en el día de hoy estamos con un nuevo episodio de la CQD haciendo equipos a suscriptores En el día de hoy tenemos un equipo para una persona que lo ha pedido por los comentarios Así que nada, eso, si queréis que participa en la serie, pues tenéis que poner por aquí abajo, como siempre digo por los comentarios Vuestra información, supuesto, vuestro jugador y tal Y nada, eso, si queréis que la serie continúe en el EF-C25, algún episodio este EF-C24 ya en los últimos 100% ya casi sí o sí Pues nada, eso, recordad que tenéis que suscribiros, tenéis que darle y tenéis que compartir el vídeo Y nada, eso, os dejo con la plantilla de hoy Estamos por aquí con el equipo de Chao, que dice Juego 4-3-2-1, los jugadores son Chek, Theo, Vivitz, Buongiorno, Rhys, James, Musiala, Vieira, Chomeny, Eusebio, Cruyff y Rashford Tengo un millón, yo tengo a Camavinga, Haaland, Lautaro, Julián, Garrincha, Nathan David, Díaz y Benzema Futi Puedes elegirme qué cambiar o elegirme qué compro, gracias Bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Chao, yo creo que va a quedar una cosa bastante, bastante interesante Así que nada, como portero vamos a mantener a Peter Cech Me parece un portero bastante decente, baratillo, tal Bueno, tiene buenas estadísticas, como todos los porteros que tienen buena media Va a haber algunos partidos en los que van a parar mucho Y otros partidos en los que no van a parar nada Así que bueno, eso todos los porteros de buena media son exactamente igual Y ya lo digo siempre que, pues con tener un portero de una media decente Para mí ya va de sobra Luego, aquí me dices que tienes a Theo No me dices si es la versión TOTS Si es la versión esta de la Eurocopa Yo he puesto la versión esta de la Eurocopa por poner Pero vamos, que cualquiera de las dos son dos opciones bastante, bastante interesantes Las dos son bastante consistentes, así que con cualquiera de las dos que tengas Yo lo mantendría, vamos, sin ningún tipo de duda mantendría a Theo Porque eso es una entrada muy rápida, con buen físico, buena defensa También buen trato del balón, tiene play styles interesantes Así que bueno, yo a este Theo, como ya te digo Lo mantendría siendo, o esta es la Eurocopa O la versión TOTS, porque era exactamente igual Va a ir bastante, bastante bien La línea defensiva, vamos a mantener también a Bibic Un central con 89 de ritmo, pero 99 de defensa, 98 en físico Si que no es el mejor defensa en cuanto a trato de balón 279 de pase y tal Pero bueno, aún así tiene el leñero que me gusta mucho Tiene entradas agresivas, tiene interceptor Yo creo que un central bastante, bastante interesante Este Bibic, y para acompañarle Aquí sí que hemos quitado a Bonjour Noevo No está mal, pero yo creo que se puede mejorar Y para mejorarlo hemos colocado por aquí A este Vincent Company Una carta de 191 de ritmo Más rápido que Bibic 98 de defensa, 96 de físico 84 de pase, también buen trato de balón Tiene cohete Para correr ahí incluso Bueno, tiene pase incisivo para salir con el balón jugado Tiene interceptor para cortar balones Y sobre todo lo he puesto porque tiene mapache Aparte de sus estadísticas de locos Eso, lo he puesto porque tiene mapache Cosa que Bibic no tiene Y pues un mapache siempre Siempre viene bien en la defensa Así que nada, este Bibic Company Que sería la pareja De centrales Bastante, bastante interesante Y ya para finalizar la línea defensiva Vamos a mantener a Rich James Porque es de los únicos laterales Derechos así, futis que hay Y luego también está Walker, está Carvajal y tal Pero bueno, teniendo a este Rich James Que tiene 96 de ritmo 93 de defensa 94 de físico 96 de pase También además tiene leñero Entras agresivas Cohete, brigar Parece que tiene playstays muy interesantes Para hacer lateral Y como estadísticas va a sobrar Y tal también Pues oye, mantenemos por aquí Al bueno de Rich James Porque como ya te digo Es una opción bastante, bastante interesante En el medio del campo El primero que dices Y mantenemos Es a A Vieira A Vieira, perdón A Patrick Lo mantenemos Obviamente esta carta de 97 Que tiene 90 de ritmo Tiene 97 de defensa 96 de físico Tiene mapache Tiene leñero Tiene bloqueos Tiene muy buen pase También con 89 y tal Obviamente la mantenemos Sí o sí Es una carta Súper, súper interesante Y que obviamente Pues seguramente vaya súper bien Yo no la he podido probar Pero A ir súper, súper bien Aquí al otro lado Pues vamos a meter a Musiala Lo mantenemos también Una carta de 98 de media La tenemos que mantener Por eso Para poner este Musiala Hemos tenido que poner Un entrenador alemán La liga da exactamente igual Simplemente con que sea Un entrenador alemán No sirve Esta carta de Musiala Que tiene 96 de ritmo 94 de tiro 94 de pase 99 de regates Tiene 83 de físico 83 de defensa 86 de físico Que bueno Para Musiala En este caso No es igual Porque es una carta Claramente Que va a cumplir un rol Mucho más ofensivo Que defensivo Para ello Ya tenemos a Vieira Y la otra carta Que va a estar al lado De Vieira Para cumplir ese rol Más Más defensivo Y pues este Musiala Cumple un rol Más ofensivo Y pues para Aquí necesitamos una carta Que lo haga bien Tanto en ataque Como en defensa Para comprenetrar Bastante bien Ahí con ayudar A Vieira También ayudar a Musiala Que se pueda incorporar Bastante bien Y en este caso Pues utilizamos a Kamavinga Una carta esta de Kamavinga Que es una completa locura 95 de ritmo 93 de tiro 97 de pase Ten regal Ten 98 de defensa Y 93 en físico Una locura La carta de Kamavinga Tiene ese leñero Entre las agresivas Y Mapache Para el apartado Más defensivo Luego tiene sus pases altos Para meterlos ahí Al delantero Y tal Para ayudar un poquito más En ese apartado ofensivo También Con ese tiro Y ese pase Bastante mejor Que el de Vieira Pues lo va a hacer También bastante bien En ataque Así que este Kamavinga Que yo creo que Cumple a la perfección Del rol que necesitábamos Como ya he dicho antes Una carta Para que ayude a Musi en ataque Y que ayude a Vieira En defensa Pues la metemos A este Kamavinga Porque lo va a hacer Muy muy bien Y luego arriba Pues vamos a mantener Vamos a mantener A Cruyff Obviamente Vale Obviamente esta carta De Cruyff 7 millones Hay que mantenerla 95 de ritmo 99 de tiro 96 de pase 99 en regate 5 y 5 Tiro de calidad Cohete Bueno Esta carta de Cruyff Obviamente hay que mantenerla Así o si Es una completa locura Luego dices Que tienes a Rashford También A Rashford Lo vamos a mantener En este caso Lo vamos a poner aquí Por tema química 97 de ritmo 97 de tiro 91 El pase 94 de regate 90 en físico 5 de skills 4 de pena mala Regate con R1 Regate veloz Zapatazo Bueno Este Rashford Super super interesante Ahí con ese Cruyff Dos cartas Bastante parecidas Pero que oye Que yo creo que Lo pueden hacer Bastante bastante bien Porque Aunque Aunque Rashford Este Por así decirlo Como delantero Yo pondría A Rashford Y a Cruyff Como segundos delanteros De delantero Centro obviamente Por tema química Lo tenemos que poner aquí Pues dices que Tienes en el banquillo A Erling Braut Haaland Y yo pues obviamente Lo voy a meter 98 de ritmo 99 de tiro 98 de físico 93 de regate 5 y 5 Y sobre todo Tiene aéreo Con este Haaland Tiene que ser una locura También tiene Regate veloz Tiene tiro de calidad Obviamente es una cartaza Increíble esta de Haaland Y obviamente La teníamos que meter En el equipo Si o si Como ya te digo En tema formación Por tema química Los tienes que poner así Pero en game Yo los pondría así Sin ningún tipo Sin ningún tipo de duda A todos Pero como ya te digo Por tema química Los ponemos así Y pues nada Así es como quedaría Así es como quedaría El equipo Ya me dirás Por aquí abajo Por los comentarios Que te parece Y nada Si queréis que esta Se continúe Pues nada Como siempre digo Recuerda que tenéis Que suscribiros Tenéis que darle like Y tenéis que compartir El vídeo Y nada Eso Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao